¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? Este es Mimi y aquí estamos con otro nuevo vídeo de Animal Crossing Happy Home de Signal. Así que pues vamos a comenzar. No me había dado cuenta de que si venimos aquí nos podemos cambiar de ropa. Como me lié a hacer bastantes cosillas y todo esto en el juego, no me acordé esto de que podemos cambiarnos nuestro uniforme, como estáis viendo. Que esto mola mucho y no lo sabía. Pues a ver, ¿qué ropa te ponemos? Anda, mira, hay como mallas y todo esto. Molan mucho. Pues a ver, este, falda bótica. Vale, te voy a poner esta. Primero de... Bueno, la chaqueta es la que tenemos, no nos cambia nada más, así que de sombrero. ¡Oh! Pero esto como para trabajar, pues como que no, ¿no? A ver... ¡Anda! Unas trencitas. No. No sé, a ver... Una gorra. Una gorra de estas estaría bastante guay, ¿no? En el momento le ponemos una gorra. Le voy a poner unas gafas así. Y a ver, calcetines. A ver. Calcetines de estos así. A ver, blancos. No, le vamos a poner de estos largos. Y zapatos, por ejemplo, estos. O azules también quedan guays. A ver. Pues vale, así azules. Bueno, ya tenemos más o menos un uniforme. Ahora parecemos, pues, más... No sé, más modernos. Así que venga, pues... Vamos a hablar con Canela porque tenemos faena por hacer. Y creo que vamos a hacer otro oficio de estos. Otro negocio. Y luego dejaremos la escuela o el gran almacén. Así que venga, vamos a hacer otro negocio. Bueno, zonas de ventas. Y estos son los requisitos que debemos cumplir para construir el negocio. ¿Qué te parece? ¿Podrías encargarte? Pues claro. Vamos a intentar, pues eso. Hacer un negocio a ver qué se me ocurre. Bueno, pues no te hago más esperar. Ni un minuto más. Te llevaré ahora mismo. Pues venga. Nos vamos. A ver qué negocio podemos montar. Bien, pues como sabes, primero tienes que elegir cómo será el exterior del edificio. Bueno, pues a ver. Ya que teníamos uno rosa. Otro negocio. Pues bueno, este le pegaría. Pero es que creo que ya teníamos uno, ¿no? Rosa. Bueno, este le pega más. O este que es así blanco. O este también queda chulo. Va. No siempre lo voy a coger rosa. Qué bonito ha quedado. Gracias. Bueno, pues ya podemos empezar con el interior. Vamos. Bueno, pues a ver. ¿Qué es lo que podemos montar? Por favor, empieza cuando quieras. Venga. A ver. Negocio. Vale. Pues voy a hacer un supermercado, creo. Pero ya que teníamos una floristería, pues creo que podemos hacer un supermercado. Vamos a ver. Paredes primero. A ver. Si hay alguna nueva. No. Pues. Paredes. A ver esta. Anda, pared. Lado blanco. A ver. Pues no sé. ¿Cuál poner? Así de madera. No sé, no sé. Vale, pared hiper. Ya la tenemos. Vale. Pues venga. Y suelo hiper. No habrá suelo hiper. A ver. Este. No. Tiene que ser algo así parecido. A ver. Pared brico. Ojo. Pues no sé cuál poner. Porque será por suelos que tenemos. Losa moderna. Pues no sé cuál me gusta. Vale. ¿Suelo hiper? Pues vale. Vamos a hacer un mini supermercado. Venga. A ver. Cosas. Ah, vale. Esto no. Aquí. Pues a ver. Esto estaba por aquí me parece. En toda la zona esta. A ver. Estas son cosas de estas. A ver. ¿Dónde estaba? Todo esto por aquí. Esto no lo quiero yo. A ver. Aquí todo esto. Carritos hay aquí. Esto es una heladería por ejemplo. Podemos poner aquí los congelados. ¿No? Sí. Venga. Esto que es. Estante de alimentación. Vamos a poner uno ahí. Vamos a poner dos. Vamos a poner dos ahí. Venga. Otro aquí. A ver cómo queda. Voy a poner otro. Venga. Vamos a poner otro. Y vamos a poner otra nevera. O algo así. A ver. No. Esto es un buffet. ¿Esto qué era? Vitrina. Vitrina de postres. Bueno. Pues esto es para nevera terma. Por ejemplo. ¿No? Para que cojan aquí lo que quieran. Vale. A ver. ¿Esto qué era? No. Máquinas vendedoras. No. Bueno. Es verdad. Sí. Una caja de estas. Y a ver. A ver. ¿Qué podemos poner más? ¿Esto qué es? Equipo de peluquería. ¡Hala! Es verdad. Podríamos haber hecho una peluquería. Hubiera molado un montón una peluquería. Pero ¿cómo la... ¿Cómo la hacemos? No sé. Porque... ¡Ah! Es verdad. Podríamos hacer una peluquería en vez de un supermercado. A ver. Probador. ¡Oh! ¡Hola! ¿Alguna peluquería o...? ¡Oh! Pues ahora no sé qué hacer. ¡Mola! ¡Mola! Pues me ha... Me ha dado una buena idea. Es que no sabía que habían estas cosillas. Vale. Esta la vamos a dejar aquí. ¿Vale? O ahí. O ahí. A ver. Aquí. Ahí. Para que puedan entrar. ¿Vale? ¡Ja! ¡Mola! ¡Mola! Pues venga. Esto lo vamos a quitar. Vamos a hacer una peluquería. Creo. Venga. Pues vamos a hacer una peluquería. Así que vamos a cambiarle lo que sería el suelo y todo esto. A ver. Vamos a ver qué suelo ponemos. Así como de madera. ¿Vale? Y el... La pared... Pues... A ver. No. Esta es una pared. Esta es oficina. A ver. Placado banco. No sé. A ver esta. De madera. Losa moderna. Algo así... Rústica. No. No me acaba de gustar. No sé. Bueno. Esta es sencilla. Sí. Bueno. Pone pared cafetería. Pero es igual. Va a ser una peluquería. Así que... Venga. Vamos a ver cómo ponemos. A ver. Vamos a poner el mostrador. Voy a intentar hacer una peluquería. Parecida a la que suelo ir yo. ¿Vale? A ver qué tal me sale. Aunque la otra... La que voy yo es... Es muy muy grande. Es más grande que esto. Pero bueno. Lo vamos a intentar hacer. El mostrador está nada más aquí en la entrada. Así que a ver qué mostrador ponemos. Venga. Un mostrador. A ver. Bueno. Sí. Primero vamos a sacar todas estas cosillas de peluquería. Para que luego no se me olvide. Porque si no... ¡Oh no! Mira. Tocador de madera. Hostia. ¡Cómo mola! Vale. A ver. Otro tocador. Vamos a poner... Pues eso. Unos cuatro o cinco tocadores. A ver. De momento estos. Uy que me han cerrado aquí por favor. A ver. Uno aquí. No. Esto de momento lo puedo dejar por aquí. Otro de aquí por ejemplo. Vale. Otro de aquí. Así. Vale. Bueno. Puedo poner tres tocadores. Tres sillas. Y... Y yo creo que ya está. Aunque hay más. Pero bueno. No caben. Queda mejor así. Vale. ¡Cómo mola! Me encanta. A ver. Venga. Vamos a ver. ¿Qué más cosillas hay? Por aquí no hay nada más, ¿no? Vale. A ver si hay algo nuevo por aquí, ¿vale? Que... Que veamos que sea nuevo. Bueno. Esto sí. Para los paraguas. A veces pues hay, ¿vale? Lo vamos a dejar así. Cuando llueve y todo esto. Ahí si hay algo así por aquí. Vale. Esto, ¿no? A ver aquí qué hay. Pues nada. Me parece que no. Bueno. Vamos a poner también un sofá, ¿vale? A ver. Venga. Sofás. Bueno. Y sillas. A ver esto. Mostrador de madera. ¡Ah! Vale. Genial. Pues el mostrador que queremos. Así. Aquí, ¿vale? Esto es el mostrador. Aquí. Lo pondremos. Bueno, un poquillo más. Ahí. Así entramos. Y vale. Y lo mismo esto. Lo pongo aquí. Vale. Así. Y a ver. Este así. Voy a dejar los paraguas ahí. Voy a poner una silla, ¿vale? A ver. Silla o taburete. A ver si vemos taburetes. No sé si hay taburetes. Me parece que no. Ah, mira. Silla de peluquería, ¿vale? Estos sí. De estos vamos a poner tres. Tres. Y tres. Uno ahí. Vale. El otro aquí. Y el otro aquí. ¡Hala! ¡Qué mola! Me encanta. Vale. Aquí. Que normalmente a veces la ponen por aquí en medio. Para recoger sus cosillas y todas estas cosas. Vale. Esto lo vamos a poner aquí. Aquí la ponemos. ¡Mola! Me encanta. A ver. A ver. Seguimos. ¿Qué más ponemos? Pues a ver. Yo quería un taburete. Vale. Este, este. Este o este. Este. A ver. Aquí. A ver si se puede sentar. ¡Oh! Mola. Bueno. Pero lo voy a poner aquí. Como si estuviera en la caja registradora, ¿vale? Que se siente aquí. Y a ver. Teléfono. Pues no sé. Voy a intentar buscar uno. A ver. Vale. Sofá. Voy a poner uno de estos. Aquí. Que tienen un sofá. Vale. Aunque está muy cerca de la cosa esta. No sé. Esto lo pongo aquí. Esto lo... Ah. Pero no vamos a poder pasar. Bueno. Pero aquí sí, ¿no? Sí. Vale. Entramos. Nos sentamos aquí a esperar. Que bueno. Se parece un montón. A mi peluquería. Vale. A ver. Ahí atrás. Bueno. Lavabos y eso, pues... No podemos ponerlos. Porque, claro. Necesitaríamos más espacio y todo esto. Pero a ver. No sé qué podemos poner más. A ver si hay algo aquí. Bueno. Pues ya está. Como estáis viendo. Pues la he decorado un poquillo más. No he puesto grandes cosas. Pero he puesto aquí pues esto. Que es como un lavabo. Y así pues hace como de lavadero de cabezas. ¿Vale? He puesto el rodillo este. Lo he puesto aquí. Porque esto lo he tenido que echar más para adelante. Porque si no, no van a poder pasar. Y bueno. Yo creo que ya está bastante bien, ¿no? Ha quedado guay, ¿no? En la peluquería. Así que... Venga. Vamos a hablar aquí con Canela. Y a ver si le gusta. Sí. Vamos a decirle que sí. Así juraría... Anda. Que no has terminado de colocar todo en su sitio. A ver. Pues vamos a mirar a ver qué nos falta. Expositor. Caja registradora y expositor son cosas de estas. Ah. Bueno. Dos. Vale. Pues... Vale. Pues a ver. Si es que cabe algo. ¿Por qué? Expositor es como si fueran unas mesas de estas. Bueno. Pues pondré una. Aquí. A ver si cabe. Ahí. Y ponía dos, ¿no? Sí. Pues nada. Pondré una radio en una. Y en otra. Pues no sé qué vamos a poner. Porque es que ya os digo que no cabe. Bueno. Bueno. Lo mismo la ponemos aquí. Así. Vale. Así tenemos cosillas. Bueno. Por aquí no podemos pasar. Bueno. Sí. Podemos pasar. Pero bastante justo. ¿No? Es que el sofá tiene que estar ahí. Si no lo quitaría. Porque un sofá en una peluquería. Tenemos que... Ah. Mira. Igual lo podemos poner aquí. Pues sí. Vale. Cabe ahí. Y si no. Pues esta. La ponemos también aquí. A ver. Sí. Mira. Después si ahora ahí ponemos una radio. Espera. A ver dónde está la radio aquí. Me parece. Vale. Esto quiero. Vale. Vale. A ver. Así. Para que escuches la radio. Y ahí en esa mesa. Pues no sé qué vamos a poner. A ver. A ver. A ver si aquí había algo. Vale. Esto era... Así. A ver qué podemos poner. No sé. Algo como de maquillaje. A ver. Si hay algo por aquí. Aquí tampoco hay nada. No sé. Pues no sé dónde estaba lo de maquillaje. Lo mismo estaba aquí creo. Me parece que estaba por aquí. La había visto por una zona. Pero no sé dónde ahora... La puse. Bueno. Pues es igual. Ponemos aquí la foto de... De Tupnuk. Vale. La foto de Tupnuk ahí. Pues venga. Yo creo que ya está. A ver. Vamos a hablar. ¿Y bien? ¿Ya has terminado? Por supuesto. Vale. Pues sí. Venga. Qué bien. Vale. Pues van a ver a... Aquí. Canela. Va a ver. A ver cómo ha quedado todo. El negocio. De peluquería. A ver cómo ha quedado. Yo creo que ha quedado chula. Es una de las que más me han gustado. De todas las que hemos ido haciendo. ¿No? No sé. Ay. Bueno. ¿Hay alguno sentado? Si es que se ha sentado alguien. A ver. Ahora lo vamos a echar para ahí. Si se están sentando ahí. Y hay una allí. En el mostrador. Les está atendiendo ahí. Y cómo mola. Ya tenemos una peluquería. Uy. Pues mola mucho, ¿no? No sé. Vale. Espero que le haya gustado Canela. Por fin tenemos nuestro segundo negocio. Gracias a esto el pueblo se llenará de compradores. Bueno. Compradores. Es un negocio de peluquería. Creo que ahora habrá más gente que quiera venir a vivir aquí. Ya verás. Bueno. Yo me tengo que ir al ayuntamiento. Hasta luego. Y por supuesto. Gracias por todo. Os anda. Vamos a hacerle una foto. Con nuestro nuevo uniforme. Sí. Venga. Peluquería. A ver. La. Peluquería. Uy. Vamos a separarlo aquí. Vale. Sí. Listo. Sí. Va. ¿Por qué no? Vale. Pues ya lo tenemos aquí. A ver. A ver. ¿Qué nos cuenta Nuria? ¿Qué tal? ¿Devuelves hoy Mimi? ¿Todo bien? Ya hemos cerrado. Así que puedes irte a casa después de escribir tu informe diario. Hasta mañana. Pues eso. Lo vamos a dejar aquí. Vale. Y espero que os haya gustado mucho este capítulo. Que hemos creado. Pues como habéis visto. Una peluquería. Y ya sabéis. Nos vemos. En el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video.